Quiero dedicar el video de hoy a todas esas personas que salieron de su casa muy felizmente hacia el trabajo, la universidad, la escuela, a visitar a un amigo, a lo que sea. Sí. Y de la nada... Me olvidé las llaves adentro. Qué cagada, ¿no? Y tuvieron que llamar a un familiar, a un amigo, o en el peor de los casos al cerrajero. ¿O viste que hay gente que se mete por el balcón, por la ventana, que hace...? Hay gente que dice, vos te metiste 1500 veces por el balcón, trepaste la... No, si a mí no me pasó nunca. La enredadera del vecino para subirte al balcón, para poder abrirla. Te pasó 10.000 veces. Si sos de los míos, ponle me gusta. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola, bienvenidos a todos a una nueva Mate Reacción. ¿Cómo andan los materos? ¿Cómo estamos los materos? Porque yo de ahora más le voy a decir a nuestro público suscriptor, matero. Me parece muy bien, espero que se empiecen a animar con el mate o con lo que sea, pero para nosotros son materos. Sí, hablando de mates, muchísimos comentarios nuevos de mucha gente diciendo, qué ganas de probar el mate, qué ganas de probar mate. Es verdad, esa es la idea. No saben ni lo que es, pero quieren probar el mate y me parece espectacular. Obvio, así que súmense que aguante el mate, es lo más. Y ayer veíamos una peli en Estados Unidos. Sí, ayer, una de Estados Unidos. Un actor súper conocido tomando el matecito. Tomando matecito, ¿viste? Bien. Bueno, trajimos Mexor. Sí, aguante, Mexor. Que ya habíamos reaccionado a Patria y Sangre, habíamos reaccionado a mexicanos. Al grito de guerra. Exactamente. Y ahora trajimos Latinoamérica al grito de guerra. Que es nueva. Salió hace un mes, menos de un mes. Me parece que no se escuchó a Mexor, porque nosotros dijimos, o sea, México es como la representación de Latinoamérica en las canciones de Mexor. Eso bueno, México como que sufrió mucho y representó a toda Latinoamérica en las canciones de Mexor. Y me pareció buenísimo. Y vamos a ver qué dice ahora. Vamos a ver qué dice. Será como un grito de guerra hacia el resto del mundo, de Latinoamérica. Ojalá. O sea, Estados Unidos y el resto del mundo. Europa y Asia y todos. Vamos a ver, eh. Me gusta, me gusta. Si no vieran los videos anteriores de Mexor, muestra, no sé qué estás haciendo. Exacto. ¿Vamos? Vamos. Vamos, vamos con Latinoamérica. ¡Latinoamericanos! ¡Eso! ¡Todos hemos sufrido dictadura! Sí. Invasiones. Injusticias. Crisis económicas y sociales. Sí, señor. Es por eso y mucho más. Que somos naciones hermanas. Bien. Bien. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica libre! ¡Eso! Es por mi Argentina que en mi alma está contigo. Tu cielo azul celeste aunque me cueste lo persigo. En tu tierra soy Gardel. Hay que ponerle garra. Tu dazo las malvinas. La justicia lo declara. Bolivia me alivia a tenerte como aliado. Tu pueblo es muy valiente, persistente y aferrado. ¡Demostraron amor propio, refiriendo lo local, expiriendo algo al monstruo multinacional! ¡Wow! ¡No sabía que en Bolivia no hay McDonald's! ¡Tipo lo echaron a McDonald's! ¡Charon a McDonald's! ¡Wow! ¡Wow! ¡Recién me entero! ¡Qué loco! ¡Dios! Y alguien puede comentar por qué. Sí. Amor propio, refiriendo lo local, expiriendo algo al monstruo multinacional. Brasil, tu mundo, Amazonia o Pulmón. Iguachi y Berengi más un mismo corazón. La sound mucho cultural, su vasto territorio, poder regional, un gigante o notorio. Creo que me diviertes muchísimo como hablan los chilenos. Huevón, no seas fome. Que no seas tan fome. No entiendo nada, lo que significa, pero me parece muy divertido. Sí. Me encanta. Pacana, no seas tan fome. Que aguante el pueblo chileno y que nunca se desplome. Colombia, eres la tierra del olvido. Un poema, una canción, eres pasión por ti suspiro Que gente tan berraca, pa' las que sea papá Tan echada pa'lante y nunca se doblegará Pura vida Costa Rica, su lema nos indica Que la vida se valora, se respeta y dignifica Al no tener fuerzas armadas Pues su guerra es contra el hambre, la ignorancia No tienen fuerzas armadas los de Costa Rica Tremendo Que increíble, o sea, es pura vida real Me hay ejército Me hay ejército Ya, Cuba libre Sinónimo de revolución Resistencia Autodeterminación No hablo de lucha armada Ni de nada militar Más bien hablo de un pueblo Con bastante dignidad Ecuador, ecuatoriano Piel de luna, piel de sol Ecuador, ecuatoriano con un solo corazón Cuatro mundos en ti Por tu biodiversidad Tu gran ecosistema Tanta complejidad Salvador Tu nombre evoca el rey conquistador El redentor del mundo El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por sombrero Las estrellas por lumbreras Y un destino tan certero A Guatemala Que se escuche el canto del Quetzal El grito de tu gente El rugido del jaguar Chapin Contra el oro ruin Arriba del ring Peleará con todo lo que tiene De principio a fin Haití, Haití Como olvidarme de ti De corazón deseo Libre de calité, calité, resiliencia, independencia Libre de la resistencia ¡Latinoamericanos! ¡Sí! Nuestras naciones se han forjado por medio de la guerra Sí, sí, sí Hoy en día Nuestra guerra No es por medio de las armas No No es contra carne ni contra sangre Esto es y ha sido siempre Una guerra Entre el bien y el mal Muy bien Muy bien Muy bien ¡Al ataque! ¡Honduras! Libre, soberano, independiente Honduras Procura ser un referente Viva el pueblo catracho Tu pueblo tan valiente Vais, vagues, paradisiaco Su lugar sobresaliente ¡Mexicano! El grito de guerra sin cesar ¡Viva México! Un creador para ti libertad Potencia cultural Cante norteamericano Líder hispanohablante Latinoamericano Nicaraguan En Centroamérica eres un emblema En el creador confiamos Tu poderoso lema ¡Qué bueno! En las selvas, volcanes y montañas La riqueza natural Abunda desde tus entrañas ¡Panamá! Eres la joya del Caribe ¡Panamá! Belleza exuberante la que exhibe El pacífico y atlántico Hasta el mismo nación De cualquier causa injusta O invasión a tu nación Paraguay Un pueblo guerrero de verdad Contra la triple alianza Fue David contra Goliat Sin embargo Tu lema de paz y justicia Viva el pueblo guaraní Más amor, menos milicia República del Perú Quien como tú Un pasado grandioso Un presente con virtud Tus paisajes sublimes Mi corazón atrajo Que vivan los peruanos ¡Que viva el Perú carajo! ¡Que viva Perú carajo! ¡Que viva Perú carajo! Estoy viendo La cantidad De paisajes hermosos Que hay en Latinoamérica Como para no ¡Wow! ¡Qué hermoso! Toda la biodiversidad junta Es increíble Estoy viendo todo Cada uno de los países Y me da ganas De conocerlos a todos ¡Todo! ¡Es hermoso! ¡Wow! ¡Incanta! Pública dominicana Nación hermana Ya tú sabes ¡Qué gente tan bacana! La palabra del creador En tu bandera nos exhibe Conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libre ¡Inuguay! Sinónimo de prosperidad Líder en desarrollo Y de estabilidad No importando Tu extensión territorial Pues de Sudamérica De su nación ejemplar ¡Que viva Venezuela! La fuerza es la unión Gritemos con río ¡Muera la opresión! De América Latina Tu es de una gran potencia Tu pueblo es persistente Sigue en pie de resistencia España, Surinam Belize y La Guayana Jamaica, Martinique Guadalupe y La Guyana Antigua y Barbuda Dinidad y Tobago Dominica y Granada También son nuestros hermanos Viva Puerto Rico Soberano e Independiente Que vivan las personas buenas ¡Muy bien! Vivan los pueblos nativos europeos Vivan las tribus perdidas ¡Que viva el remanente! Sí, muy bien Desde México hasta Argentina Las Islas del Caribe y España España Cualquier nación que nos respete Somos naciones hermanas Todos valemos por igual Que solo distinga a un americano de otro El vicio y la virtud Y sí, América Porque recuerden que América no es un país América es un continente ¡Exacto! ¡Qué buena canción! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Guau! ¡Qué cerquita! ¡Que le pasó el tren! ¡Me quedé con eso también! Creo que es la primera canción De las otras dos Que se muestra en tanto Que aparece en Exor Sí Porque en las otras No aparecía Me parece No, eran más imágenes Sí ¡Me encantó! ¡Qué bien! O sea, creo que Habla un poco De todo lo que veníamos Hablando de Exor Y de sus canciones Sí De que, bueno América es un continente Lógicamente Y que... Y que tenemos que unirnos Sí O sea que Sobre todo el mensaje De este video Es que Latinoamérica Tiene que unirse Para crear el bien Y no andar tanto en disputas Siempre está la disputa Argentina Uruguay Argentina Con este México Con el otro Siempre la disputa Con el fútbol Con la política Con esto Y después Al fin y al cabo Somos iguales Sí Y cómo nos ve el mundo O sea, como latinoamericanos Exacto O sea, de donde sea Te van a ver como latinoamericanos Exacto Me encanta Me encanta esta canción Y que hay que... No sé Que nos representa a todos Es buenísima Es buenísima Me encanta Muy bien Me encantó Conocer aparte Muchos lugares Que no sabía Y las imágenes que puso Eso Es muy lindo Eso Es muy lindo Hay tantos países Que decís Bueno No lo visitaría Y después de ver esto Visitaría cada uno De los lugares Que mostró O sea Sí, cada país Tiene algo Increíble Así que obvio Exacto Y todos pasamos Por muchas cosas Muy parecidas Así que Hay que respetarnos Nuestros orígenes El mundo entero Tenemos que respetarnos Entre todos Sí, total Porque nuestros orígenes Son muy similares Chicos, nos encantó Otra vez Mexor Es un capo Es un capo Y aparte lo conocemos Ahora ya sabemos Me encanta Sí, me encantó Sí Así que Buen video Muy buen video Muy bien Vamos Latinoamérica Si les gustó el video Por favor Pónganle me gusta Por supuesto Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Así somos más materos Obvio Y comenten Todo lo que quieran Seguir viendo Si les gustó el video Obvio Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau